Cuando me anunciaron que me habían elegido como miembro, me habían escogido como miembro, esto fue en septiembre del año pasado, yo desde un principio dije, bueno, el discurso será leído, el de ingreso será leído ya en 16, no se puede hacer de septiembre a diciembre, y a mí siempre me ha gustado aprovechar las efemérides históricas. ¿Qué es importante conocerla mejor? Pues es el documento fundamental, es nuestra norma general, nuestra norma superior, pues es importantísimo conocerla, y eso es el tema del discurso. La educación en México, hay gente que dice que es pésima, que es malísima, es falso. La educación en México es desigual, hay instituciones, hay escuelas, hay colegios de calidad deficiente, hay ámbitos enteros, hay digamos rubros, la parte científica, las matemáticas, en los que estamos rezagados, pero también hay lugares, espacios, instituciones de primera. Uno compara las universidades de los estados, de 1980 a 1990, el número de profesores que tenían con posgrado, maestras y doctorados, el número de profesores que tenían con SNI, ha subido muchísimo, ha mejorado muchísimo, entonces yo sí estoy, no satisfecho, pero sí confiado en que están por la directriz adecuada. Cuando me anunciaron que me hallaron, me dijeron como que no me había escondido. Esto fue en septiembre, es el año pasado.